Hola a todos, mi nombre es Juan Fernando Mesa, soy el gerente de Ayuda Temporal del Caribe S.A. Mi empresa está ubicada en la ciudad de Barranquilla y pertenezco al sector de las empresas de servicio temporal. Desde hace varios años he estado vinculado como afiliado a la Cámara de Comercio de Barranquilla y a través de esta afiliación conocí uno de los programas banderas en este momento de la Cámara que es el programa de fábricas de productividad. Realmente para nosotros ha sido una ayuda invaluable el poder tener la oportunidad de realizar las actividades que propone la Cámara de Comercio a través de esta alternativa y nos ha permitido con temas como productividad laboral, gestión de la calidad, transformación digital y gestión comercial que nuestra empresa tenga profundos cambios organizacionales mejorando de manera notoria los indicadores de gestión. El valor de la inversión pues es menor frente a los resultados que arroja. Los consultores que ofrece la Cámara de Comercio son personas absolutamente comprometidas que acompañan el proceso en todo momento y el seguimiento que hace la Cámara a través de sus gestores hacen que al final los resultados superen las expectativas. Los invito a tomar la iniciativa de inscribirse como afiliados a la Cámara de Comercio y de buscar esta alternativa de formación para que de esta manera el crecimiento y la consolidación de sus organizaciones pues les permita obtener la sostenibilidad que cada uno de ustedes espera de ellas. Un abrazo y ánimo.